hola hola bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial esta vez vamos a aprender a tejer un bolerito o suéter crop a crochet y voy a utilizar king de revés derecho dos colores súper intensos lindos y mi favorita que ya saben es tulip por aquí les dejo la lista de materiales y recuerden que si van a utilizar un material distinto hagan una muestrita o tomen como referencia a los metros del ovillo bien vamos a empezar entonces con un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a colocar los puntos altos el primer punto alto lo voy a reemplazar por tres cadenitas y luego seguimos tejiendo puntos altos al final pero recuerden que esas tres cadenitas se contabilizan como un punto si en total vamos a tejer 16 puntos altos incluyendo las tres cadenitas al finalizar vamos a quedar con este circulito y en cualquier espacio vamos a iniciar con el siguiente color o si lo estás haciendo el mismo color ahí mismo nada más vamos a hacer el nudo y empezamos vamos a tejer un punto alto y una cadena esa va a ser la secuencia pero en el primer caso del punto alto van a ser tres cadenitas más una cadenita así y al costado volvemos ya al punto alto porque al principio es distinto porque estas tres cadenitas van a reemplazar el punto alto también si deseas puedes hacer un punto alto falso y luego ya la cadena bueno la secuencia será siempre un punto alto y una cadena de separación cada espacio tendrá su punto alto entonces vas a repetir esta secuencia hasta el final esto nos permite que el círculo siga tomando forma y no se achique aquí ya estoy por llegar al final hago una cadena y simplemente hago el punto raso en la tercera cadenita hago una cadena para hacer el nudo corto y luego ya jalo la hebra ajusto y puedes ir escondiendo si deseas las hebras y si no hasta el final lo dejamos vamos a empezar la siguiente hilera colocarás tu crochet en cualquier espacio de la cadena y allí haremos un nudito ahora empezamos a tejer vamos a hacer dos cadenitas que reemplazan a un punto alto sin terminar y luego haremos dos puntos altos sin terminar en ese mismo espacio cuando tengamos este grupito de tres puntos altos sin terminar vamos a pasar hebra por todo y unimos y ahora tejemos dos cadenitas en el siguiente espacio de cadena vamos a hacer tres puntos altos sin terminar y luego los vamos a unir ahora repetimos tejeremos dos cadenitas estas dos cadenitas siempre se repiten para separar y esa será la secuencia tres puntos altos juntos en el mismo espacio y separados por dos cadenas cuando lleguemos al final vamos a unir no en el primer bloquecito de puntos altos sino en la primera cadena fíjense bien donde lo voy a colocar ven ahí está esa unión ahí no sino al costadito en la cadenita porque así se verá un acabado más prolijo se verá mucho más bonito confía en este proceso bien vamos a ir cerrando y ahora pasaremos al siguiente color también en cualquier espacio de cadenas vas a colocar tu nudo y vamos a empezar las mismas secuencias solo que en este caso no vamos a hacerlo de tres puntos altos sino de cuatro así que nuevamente dos cadenitas al principio y vamos a hacer tres puntos altos sin terminar en ese espacio y luego lo uniremos y ahora vamos a separar ya no con dos cadenas sino con tres vamos a repetir lo mismo el costado cuatro puntos altos juntos vamos ahí los tenemos ahora sí unimos todo y tres cadenitas nuevamente cuatro puntos altos unidos por eso es por eso es que al principio les digo que son cuatro puntos altos y sin terminar o en el caso anterior tres puntos altos sin terminar porque al final ya los unimos bueno y no se olviden que en este caso se une también en la primera cadenita no en la unión de estos bloques de puntos altos y siempre separen con la cantidad de cadenas indicada porque si no se va a achicar bueno vamos a seguir entonces ahora con la siguiente hilera cambiamos de color colocamos nuestra hebra en el medio de cadenitas la siguiente hilera se trabajará de una forma un poco más compleja hay que prestar mucha atención iniciaremos con tres cadenitas luego haremos doble lazada para tejer un punto alto doble sin terminar luego nuevamente haremos un punto alto doble sin terminar en el medio del bloque anterior y después haremos dos puntos altos dobles sin terminar en el siguiente espacio de cadenas cuando tengamos estos cinco puntos altos dobles sin terminar ya podremos unirlo y luego vamos a separar con cuatro cadenitas una vez tengamos listo esto vamos a volver a empezar pero dentro del mismo espacio en donde nos quedamos ahí vamos a hacer dos puntos altos dobles sin terminar y nuevamente repetiremos el punto alto doble en el medio del bloque anterior y por último dos puntos altos doble en el siguiente espacio de cadenas bien cuando ya tengamos estos cinco puntos altos doble vamos a poder unir recién y luego ya separamos con cuatro cadenitas y listo vamos a seguir con esta secuencia hasta el final y recuerda que también la unión no lo hacemos en el medio del bloque sino en la primera cadenita allí hacemos el punto deslizado hacemos una cadena para cerrar y listo pasamos a la siguiente hilera en la siguiente hilera vamos a empezar a generar los ángulos vamos a hacer un nudo en cualquier espacio de las cadenas que tenemos y vamos a empezar siempre con una cadena de altura y cinco puntos bajos ahora esto lo puedes distribuir de la manera que prefieras una vez que tú ya entiendas la secuencia pero en este caso inicia de la forma que te indico entonces cinco puntos bajos y luego tejemos una cadenita en el siguiente espacio de cadenas vamos a tejer un punto bajo luego dos medios puntos altos y después dos puntos altos tendremos también allí cinco puntos pero divididos en tres tipos de puntos después tejeremos una cadena y ahora empezamos el ángulo vamos a tejer dos puntos altos y luego dos puntos altos doble vamos a tejer luego dos cadenas de separación y repetimos a modo espejo dos puntos altos doble y dos puntos altos hasta aquí ya sabes cómo seguir la secuencia solamente toca repetir a modo espejo vamos a hacerlo después de este ángulo en el siguiente espacio de cadenas tocará tejer una cadenita y después empezamos dos puntos altos dos medios puntos altos un punto bajo y una cadenita y luego repetimos cinco puntos bajos y así es como tú ya tienes el ángulo vas a tener que repetir ahora el mismo proceso que iniciamos de después de estos cinco puntos bajos sigue punto bajo dos medios puntos altos dos puntos altos y hasta llegar a la siguiente esquina donde haremos el ángulo y recuerda que entre cada bloque de puntos hay una cadenita de separación y en la esquina siempre son dos cadenitas al final terminar en una cadena y luego voy a cortar la hebra para hacer un cierre invisible mira atentamente cómo lo realizó este proceso lo aplicó en casi todos mis proyectos y siempre tiene un acabado mucho mucho más bonito así que ponlo en práctica porque esto incrementa el valor de tus tejidos y ahora pasamos a tejer la última hilera vamos a colocar nuestra hebra puede ser al medio de nuestro tejido al costado como desees pero te voy a indicar el truquito justo encima del grupo de puntos bajos justo encima de ese grupo vamos a iniciar con los puntos bajos así que sigues tejiendo punto bajo también sobre el espacio de cadena y más o menos vamos a seguir con estos puntos bajos hasta el final a excepción de la última cadena y los últimos cuatro puntos que veamos vamos a seguir vamos a seguir tejiendo puntos bajos y ahí paramos ahí justo ven la última cadena y los últimos cuatro puntos cambiamos a puntos medios altos entonces medios puntos altos vamos a tejer hasta estos espacios disponibles y en total vas a tener 5 5 medios puntos altos y luego tejeremos dos puntos altos luego dos cadenitas y dos puntos altos que irán dentro de la esquina que hemos formado en la hilera anterior dentro de esos dos espacios de cadena y volvemos a repetir 5 medios puntos altos recuerden que cuatro van sobre los cuatro puntos anteriores y uno va en la cadenita y ahora seguimos tejiendo puntos bajos hasta llegar a la siguiente esquina recuerda entonces tejer puntos bajos incluyendo el espacio de cadena y y el último ya sabes cuando veas la cadenita la última cadenita de separación los últimos cuatro puntos de la esquina allí tejemos los cinco medios puntos altos nuevamente en la esquina te tocará tejer dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos y después repetimos lo que ya conocemos así que así vamos a seguir hasta el final y al último también puedes cerrar con un cierre invisible ahora que ya sabes tejer el granny vamos a sumar en total 14 granis y vamos a empezar a unirlos verticalmente en este caso empezaremos con las siete de adelante y luego ya harás las siete de atrás así que puedes escoger entre crochet o aguja para unirlo yo opté por la aguja y voy a empatar básicamente la cara de un lado con el otro empiezo siempre por la esquina de las cadenitas si tienes dos cadenitas empezaremos primero con una de esas cadenas al principio si deseas puedes hacer un nudo o dejarlo hasta el final y empezamos a empatar cara con cara igualitos los mismos puntos tienen que estar coincidiendo así que empezamos de un lado al otro a unir si deseas utilizar otra forma de unión en estos granis también es valio de hecho también se puede ser la máquina o con el crochet al final vamos a hacer la unión también en una de las cadenas de las esquinas la unión es así lo hago por por dentro del del granny para que no se vea nada y nuestros acabados sean mejores así que aquí bastante paciencia para hacer las uniones y luego esconder bien las hebras restantes hay aprovecho de hecho con la aguja ya voy a escondiendo todo 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 vamos a repetir este proceso hasta ya tener junto todos los granis en este caso los siete grandes que son de la cara y también los siete grandes que son del revés cuando ya tengamos lista esta tira vamos a empezar a colocar los marcadores para saber hasta dónde será la abertura del cuello y hasta dónde será la abertura de la parte del torso en el caso del cuello no estoy dejando tanto espacio en realidad es hasta este primer bloque que muestro en pantalla y en la en el caso del torso el al final lo llegue a modificar esto también depende mucho de cada una de ustedes de la talla que también optarán pero pueden tomar como referencia los marcadores que coloque yo y lo están viendo en pantalla vamos a empezar con un borde que tendrá la el lado de las mangas de nuestro tejido y será solo para la parte superior de la prenda entonces acá sugiero que te apoyes con los marcadores para que sepas hasta dónde avanzar este borde lo puedes hacer en el color que gustes acá yo elegí el color fucsia y vamos a hacer un nudo en una de las cadenitas de la esquina del granny y luego empezaremos a tejer dos cadenas y una cadenita más estas dos cadenas del principio reemplazan al medio punto alto luego dejamos un espacio y tejemos un medio punto alto separado por una cadena y así vamos a repetir el proceso medio punto alto una cadena y abajo siempre nos saltamos un espacio para que así quede un diseño calado como si estuviésemos formando cuadritos cuando tengamos las uniones de los grannis vamos a hacer un medio punto alto en este espacio de cadena separamos con una cadena y volvemos a tejer un medio punto alto en el otro espacio de cadena y retomamos intercalamos medios puntos altos con cadena siempre dejando un espacio al final como ven mi marcador está presente pero yo tejí un espacio más para que pueda quedar un poco más adentro del cuello así que tú también si deseas puedes hacerlo hasta la medida que quieras si quieres más apretado el cuello o más abierto bueno entonces ya quedó este borde y vamos a repetirlo en el otro espacio de nuestro de nuestra manga recuerden que también esto se va a enfrentar con la otra la otra pieza que va de la parte de atrás así que bueno acá te muestro cómo voy a iniciar del otro lado de la manga porque pues tiene que quedar similar en este caso si te sugiero que contabilices por ejemplo en mi caso el medio punto alto va a iniciar justo al costado de donde está mi marcador porque así termine yo en el otro lado entonces empezamos allí mi nudo hago dos cadenas que reemplazan el medio punto alto y separó con una cadenita este esta cadena también es se escapa abajo cierto siempre como intercalando luego medio punto alto cadena medio punto alto cadena y dejamos un espacio siempre básicamente la cadena es el mismo espacio que se deja abajo vamos a seguir así hasta el final y al último hacemos un nudo y ya podemos terminar esta este borde de la de la primera pieza delantera y así nos va a quedar miren cómo está esta abertura del cuello y repetirás lo mismo en la otra pieza y luego ya toca unirlo ahora para esta unión tú puedes hacerlo también en el color fucsia que yo elegí o puedes hacerlo en el otro color de contraste que también se ve muy muy divertido muy llamativo el resultado para esta unión si estoy optando por hacerlo en crochet haré un nudo al inicio y empezaré tomó una parte de la hebra de la cadena y del otro lado igual siempre empezando por el medio punto alto recuerden que hay dos cadenitas de inicio pero las dos son un medio punto alto y luego otra vez en la cadena enlazo con la otra cadena y paso la hebra luego medio punto alto enfrentándose con medio punto alto y paso la hebra luego toca cadenitas enfrentándose y paso la hebra luego medios puntos altos y paso la hebra así va a ir quedando y avanzar hasta el final esta secuencia y el último solo cierras con una cadenita para la otra parte de los brazos sugiero que ya no empieces por el mismo lado si en el anterior empezamos por la derecha esta vez empieza colocando tu crochet por la izquierda para que así te quede un acabado mucho mucho mejor ya que las cadenas estarán mirando a lados contrarios y no las dos cadenas y no las dos filas de cadenas mirando el mismo lado esto a veces suena un poco complejo de explicar pero prometo que cuando veas los resultados en tu prenda vas a entender todo lo que te estoy diciendo así que bien vamos a ir a la inversa tomando las hebras y formando esta unión con cadenitas o bueno con puntos rasos mejor dicho pero el efecto que se ve son cadenitas vamos a seguir hasta el final y luego ya anudas y estará listo para unirse la parte baja de los hombros de la manga de los hombros en esta última parte de la unión sugiero que no cortes la hebra para que puedas continuar y usarlo para el borde del cuello así que vas a tejer una cadenita y vamos a empezar en el borde de esto de este medio punto alto hacemos ahí el punto bajo y luego vamos a hacer un punto bajo en la base donde está ese medio punto alto ahí justo ahí y luego vamos a tejer puntos bajos sobre estos puntos bajos que vemos ahora solamente vamos a tejer puntos bajos hasta terminar esta parte del granny y a el inicio nada más del granny que sigue del centro que es la cadena de esquina sólo hasta allí si deseas tú puedes tejer puntos bajos alrededor de todo pero yo te sugiero que solamente lo hagas hasta ese paso porque en el centro sólo tejerías puntos rasos vamos a tomar únicamente la hebra de atrás para empezar a tejer puntos deslizados en la parte del centro del granny en la unión de los grannys justo y en ese espacio de cadena vamos a hacer punto bajo y en la otra esquina del gran y también luego sigues tejiendo puntos bajos en todo este borde hasta antes de que llegues al centro del granny de la parte de la espalda y vuelvas a retomar los puntos deslizados o rasos al último haremos un cierre invisible también para que este acabado siga viéndose muy bonito ya tenemos listo toda la parte superior miren qué bonitos nuestros acabados y ahora falta unir la parte baja de la manga así que aquí voy a hacer una unión con aguja como la que hice con los grannys pero si tú deseas puedes hacer también la unión como el color naranja que hicimos con el crochet cuando finalices la unión de la manga ya podrás hacer el borde de la manga en la parte de que va cerca nuestra muñeca y allí sugiero que lo hagas todo con puntos bajos puedes hacerlo en el color que gustes pero bueno este paso ya se lo saben así que voy a adelantarlo y nos vamos a el contorno para el contorno vamos a necesitar repetir una secuencia también en los dos colores puedes iniciar por cualquier parte pero recuerda que también voy a estar intercalando si entre el color fucsia y el color naranja así que vamos a empezar con una hilera de puntos medios altos separados por una cadenita esto es el mismo proceso que hicimos para el borde de para el borde superior de las mangas entonces empezamos con dos cadenitas más una cadenita que será la separación no saltaremos un espacio de abajo y tejeremos otro medio punto alto en el siguiente espacio y continuamos una cadena medio punto alto una cadena medio punto alto siempre saltando nos un espacio de abajo vamos a hacerlo en toda la hilera y ojo cuando te encuentres con estas uniones de granny puedes hacer una disminución hacemos cadena tomamos un medio punto alto sin terminar en un espacio y luego otro medio punto alto sin terminar y lo pasamos junto y luego una cadena y retomamos allí lo retomo en el primer espacio y otra vez vuelvo cadena medio punto alto siempre al finalizar haremos un cierre siempre al finalizar haremos un punto deslizado o puedes hacer un cierre invisible y listo ahora pasamos a la siguiente hilera para la siguiente hilera vamos a repetir este mismo proceso pero en vez de medios puntos altos lo haremos con puntos altos y para eso voy a usar el color fucsia entonces en esta hilera haremos punto alto cadena pero recuerden que al principio reemplazaré ese punto alto por tres cadenas y luego ya viene la cadena de separación y ya retomamos punto alto y cadena y fíjense que los puntos altos los voy a colocar en los espacios de cadena que hay de la vuelta anterior así va a quedarte intercaladito para la siguiente vuelta voy a cambiar al color naranja y repetiré la primera vuelta que hice el medio punto alto con cadena de separación lo mismo vamos a repetir aquí el mismo proceso que ya conocemos y nuevamente estoy colocando los medios puntos sobre la cadena de espacio que hay en la hilera anterior después en la siguiente hilera cambiamos a fucsia y aquí vamos a hacer un proceso distinto vamos a empezar con dos cadenas sobre ese espacio de cadena anterior luego un punto alto sobre el punto anterior y al último un punto alto sobre las cadenas que sigue unimos y separamos con tres cadenas repetimos en el siguiente espacio de cadenas repetimos en el siguiente espacio de cadena hacemos un punto alto sin terminar luego otro punto alto sobre el punto alto anterior bueno el punto anterior y después un punto alto sin terminar sobre el espacio de cadena siguiente cerramos y cerramos y separamos con tres cadenas y así vamos a seguir hasta el final en este caso entonces van a quedar estos bloques de tres puntos altos juntos unidos sí pero desde donde se toman son en distintos espacios en el espacio de cadena sobre el punto anterior y otra vez en el espacio de cadena siguiente bueno revisa entonces este vídeo con calma para que puedas imitar el punto al finalizar vamos a unir con un nudo deslizado y listo empezamos la siguiente hilera y va a ser similar solo que estos tres puntos altos juntos ya no están ya no van a estar separados sino que van a estar dentro del mismo espacio de cadena entonces como es en pantalla inicie con dos cadenitas y dos puntos altos sin terminar y luego los uní vuelvo a separar con tres cadenitas y me voy al siguiente espacio tres puntos altos juntos y otra vez tres cadenitas de separación esa será la secuencia hasta el final y por último voy a repetir las tres primeras hileras que hice en esta parte del del torso pero ya no van a quedar en los mismos colores por ejemplo el que hice en naranja va a quedar en rosa y el que hice en rosa va a quedar en naranja pero es lo mismo medios puntos altos cadena medio punto alto cadena en la hilera que sigue punto alto cadena y luego medio punto alto cadena pero fíjense cómo los estoy tomando en este caso de la primera fila estoy utilizando los espacios de cadena y el espacio de la intersección del bloque de puntos y bueno así vamos a seguir hasta el final continuamos hasta terminar estas hileras vas a terminar en en una hilera de medio punto alto y cadena que en mi caso termina en rosado pero si tú tienes otros colores o si lo estás haciendo de otro de un solo color pues ya sabes en qué acaba si deseas puedes agregarle más hileras también siguiendo la secuencia ahí como ves ya terminé la fila y te recomiendo hacer un cierre invisible para que el acabado sea mucho mejor de la prenda y siempre esconde estos restos de hilo con una aguja lanera porque con el crochet se va a abrir mucho así que sí o sí con la aguja y eso es todo básicamente ya está listo tu suéter crop o bolerito y ahora te voy a mostrar cómo se ve en mí muchísimas gracias por haber visto este tutorial y si lo tejes por favor etiquétame en tus redes sociales yo estoy como leslie vallejos r nos vemos pronto chau chau ya está listo